¡Esto! Por supuesto, ya lo entendí. O sea que tú solo descubriste todo, ¿no? Ahora, como ya sabes nuestro secreto, no podemos permitir que sigas con vida. ¡Maldita sea, lo sabía! ¡Todo era verdad! ¡Mi papi sí es un villano! Supongo que no le dijiste la verdad, ¿o sí, capitán? Creí que así sería mucho más gracioso. ¡Ay, amigo! ¡También debería haber hecho esta! ¡Lo siento, papá! ¡El caballero sacro Tristán tiene que castigarte! Espera, muchachito. ¿Quieres ser caballero sacro? Así es, porque los caballeros sacros son los que castigan a los hombres malos. ¡Ya! ¡Suficiente de plática! ¡Son muy divertidos! Así es, el capitán de siempre. No le entregaré el pueblo de Lyonés a unos pecadores como ustedes. Así que, ¡quiero que salgan del castillo inmediatamente! Meliadas, ¿por qué no vamos afuera? Van, creo que ya es hora. Sí, mejor ya vámonos. ¿Vamos? ¡Mueve las patitas! ¡Camina, camina! ¡Date prisa! ¿Por qué? ¿A dónde vamos? ¿Es un festival? Tristán, vamos a dar un paseo. Ah, sí. ¡Qué gusto verlos a todos! ¡Papá, pero siéntate todos los hombres! ¡Señorita de Arno, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! Hoy es tu cumpleaños número 10, mi amor. Por eso papá quería que todos se reunieran frente a ti en el castillo. Pero no entiendo, mamita. Creí que mi papi era el líder de estos villanos. ¿Puedes decirlo con solo echar un vistazo? Si de verdad fuera un villano, ¿crees que todos lo admirarían tanto? ¡No voy a dejar que me engañes, papá! ¡Bebes muchísimo! ¡Eres irresponsable y ridículo! ¡No te creo! ¡Es que no te creo! ¡Te la pasas tocándole los pechos a mi mami! ¡Yo tenía un año cuando dejé de hacer eso! Tristán, a ver, dime. ¿Qué es lo que te gustaría de regalo? ¡Una espada legendaria! ¡Eso no! Pero yo te daré un regalo que no tiene comparación. ¿Cuál es? La verdadera historia de los caballeros legendarios llamados los Siete Pecados Capitales.